Y no escucho el grito, cabrón Hay que disfrutar la torpe, que la torpe ya no se disfruta Que la gente va, que la gente va a ver La aventura de toma de réservamos Luz ¡Gracias por ver! Si ahorramos que sea de felicidad, el perdón se ha sido por mi esperidad ¡Felida! Hay que disfrutar con el trato, pero no quieren por ganar Los sueños no deben realizar, esta vida tenemos que no ser por fin de haceros acabar ¡Felida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!